hola qué tal mis amigos de youtube les presento otro vídeo más ahorita en este imágenes este voy a mostrarle lo que antes era aquí nuestro nuestro río nuestro arroyo de aquí de la comunidad donde yo vivo con la sequía que está ausente de las lluvias ahorita ya este lugar este río que nosotros antes le llamábamos río realmente ya no es río porque este lago este río pues ya no tiene nada de agua lo que antes abundaba mucha vida de de peces en este lugar ahorita realmente ya no es río porque mira cómo se encuentra está totalmente seco solamente han quedado las piedras las malezas que o realmente como ya la lluvia ya no está pues ahorita este lugar pues ya se está haciendo monte la hierba la maleza ha crecido por lo mismo de que pues ya la gente aquí ya no viene a más que nada a lavar la ropa aquí en este lugar pues realmente aquí se amontonaban muchas personas lavando la ropa y ahora más que puras piedras y hierbas por realmente las lluvias nos ha afectado bastante aquí porque pues estamos ausente las lluvias están alejados de este lugar donde yo vivo únicamente lo que han quedado son los pozos artesanos ahorita les voy a mostrar un pozo que está aquí que es todavía de aquí del programa sembrando vida que han hecho es para pues es para aquí su plantación pero realmente yo veo como que está abandonado porque pues está totalmente lleno de basura de unos palos que se ven allá abajo y aquí vemos que está una manguera que están jalando agua de acá del arroyo donde todavía tiene un un charco de agua aquí les voy a mostrar estas imágenes que son las lluvias que son las lluvias Como les comentaba Que únicamente quedan Charcos de agua Es Lo que tiene de aquí Nuestro arroyo, nuestro río Que pues realmente ya El agua se está acabando Como podrán ver aquí Ya no está el río Que está corriendo el agua Simplemente está estancada el agua Y como podrán ver aquí Aquí están unas piedras Donde vienen las Las señoras, las mujeres A lavar la ropa porque realmente Pues de agua ya estamos Digamos este Estamos acabando El agua del vital líquido Como podrán ver aquí Andan unos pecesillos ahí Todavía del agua Más que nada nadando Pero realmente ya Esta agua ya está estancada Ya no está corriendo Ahora me encuentro Ya está la parte de arriba Hace un momento En las imágenes Yo estaba de aquel lado Donde está sonando La La bomba de agua Ahora me encuentro La parte de acá abajo Como podrán ver Las imágenes Que Realmente el agua Ya no más está estancada Y es lo que tenemos aquí El arroyo El arroyo de aquí De Totolapa Les decía que hay unos peces Que andan aquí nadando No se alcanzan a ver Las imágenes Pero aquí andan Los pececillos Todavía Que lo que contiene Aquí el agua Realmente esta agua Ya digamos Que está totalmente Sucia Porque A notar Como está el color Del agua Porque realmente ya Ya está sucia Pero aún así Las señoras Tienen que venir A lavar la ropa Aquí con esta agua Realmente Está sucia Pues Estas son las imágenes Que les estoy presentando Otro video más Y Y con este video Nos vemos En el otro Próximo video